Este programa de Estrellas en Arizona es traído a ustedes por el gentil patrocinio de Chatman Juice Car del Speedway Diga que lo vio en Estrellas en Arizona y le daremos 150 dólares por cada persona que refiera Wilson Moore, La Casa de los Rines y Las Lantas Diablos, Sport Bar and Grill Esquina de Gofflin y Craycroft Donde la diversión nunca termina y Chatman Juice Car de la Palo Verde Donde no paga impuestos de la ciudad Ha llegado el momento, les vamos a presentar Lo que estás esperando, Ramón Torres del Otar Es un viaje completo por el mundo musical Entrevistas, videos, personajes de Al Bombay Estrellas en Arizona Ramón Torres te viene a presentar Estrellas en Arizona Siente comprometido con nuestra comunidad Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Estrellas en Arizona Gracias por estar en Sintonía de Estrellas en Arizona cada semana Les agradecemos que nos permiten entrar a esos lugares y hoy andamos de vagos por acá en el Casino del Sol, atrasito en un museo muy interesante y aquí tenemos a la encargada ¿Cómo estás Juanita? Muy bien Y Juanita nos va a hablar de qué puede esperar la gente al entrar por esa puerta del museo ¿Cómo se llama el museo Juanita? Yo estoy en Tequila Museum ¿Y qué puede esperar la gente? La entrada es gratis es de 10 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes ¿Estoy bien? Sí ¿Y qué puede la gente ver aquí adentro? Puede venir ver la tradición lo que hacemos lo que son la danza los santos los matachinis los maestros y cómo llegamos aquí para hacer reservation Ok Aquí está el tratado cómo lo firmaron el señor Anselmo Valencia ¿verdad? Y el presidente en ese tiempo Usted puede venir a ver toda la historia Vamos a dejarlos con imágenes de lo que está pasando aquí adentro y con las entrevistas de más Juanita ¿Cómo la ves? Te queremos agradecer a ti que esta oportunidad que nos diste a nuestras cámaras de estrellas en Arizona de poder entrar aquí al museo Sí Amigos de Estrellas pues gracias por seguir en tu sintonía de estrellas en Arizona Muchas gracias porque nos dan el privilegio de entrar a sus hogares semana a semana Tenemos a otra persona aquí que la vamos a presentar ¿Su nombre? Raúl Antonio Goto Bupicio Raúl Antonio Goto Bupicio Goto Bupicio Y él nos va a hablar de lo que las mujeres no pueden hablarnos ¿verdad? Porque hay cosas que las mujeres no pueden hablar ¿Nos puedes decir tú por qué las mujeres no pueden hablar de esto? Porque esto representa la danza del venado y las mujeres como costumbre de nosotros de los yaquis no pueden hablar las mujeres de esto Entonces nos toca a los hombres representar todo lo que es miran aquí la danza del venado Todos estos adornos todos estos collares ustedes lo fabrican Sí, nosotros lo fabricamos Hay muchos artesanos que fabrican por ejemplo esto ¿Lo podemos quitar? No, no, está pegado muy pegado ¿Puedes acercar la cámara para que la gente lo vea? Ok Le llaman poporosis ¿Popo? Poporosis Poporosis Sí Ok Representan como nosotros los yaquis como protección a nosotros a los que danzamos ahí como por ejemplo por decir que para no estar mal de ojo Ok Es lo que representa esto para protección a nosotros Ok Los yaquis Si alguien les tiene un mal deseo con eso es una protección que ustedes tienen Y si una persona quien sea quiere comprar este escapulario o crucifio Sí, sí, venden pero son más diferentes que esos llevan como le dicen ojo de venado Ok Entonces lo hacen con Shakira pero siempre llevan la misma protección que son un poco más diferentes Eso lo usamos más como los venados o los pascolas Ok Y estas maracas con las que bailan la danza del venado ¿Ustedes también las fabrican? Sí Todo lo que es esto lo fabricamos nosotros Ajá Los artesanos yaquis Son Esta bola esa es bule ¿Bule? Bule Y esto pues es madera Puede ser álamo o chilicote lo que sea Y adentro lleva unas piedritas para hacer el ruido de los guajis Ajá Y estos se llaman tenebares 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 Estos son capullos donde salen las mariposas Ajá Las casas de las mariposas y adentro ponen las piedritas que sacan las hormiguitas Ahí se las ponen y es cuando hacen el ruido Qué curioso Qué interesante es eso ¿Y estos otros? Estos son por nosotros le llamamos eh Rijutem Ajá Pero en español le pueden llamar cinto así Y estas son pezuñas de venado Mira qué curioso Es cuando se mueven cuando hace el ruido Ajá Sí Bueno y por acá aquí en este museo usted puede venir a ver pues muchas cosas que hay como les hemos estado diciendo a través del programa y vamos a seguir con mucho más ¿Qué clase de danzas tiene la danza Leonado y lo combinan una danza me estabas platicando afuera de cámara Sí Esa es la danza del pascola que es muy común siempre en una fiesta por ejemplo nosotros hacemos fiesta a cabo del año Ajá pero en algunas partes el venado no participa como siendo en la cuaresma Ok No participa porque todavía es como así pues como ¿Cómo le podría decir? Es pura pasión del señor y es cuando nomás están los pascolas Ajá Ya en fiesta de San Ramos en cuaresma es cuando sale el venado porque respleta cuando nace la flor Ajá De ahí sale el venado pues es la primera danza que ya empieza a bailar el venado y ya en Sábado de Gloria ya ahí está también el venado Bueno ¿Algo más que se me haya pasado preguntarte que sea importante en esta parte del museo? Por ejemplo estos los que usan los venados los músicos Ah los que hacen la danza los que hacen la música Son los mazobuicleos le decimos nosotros los que hacen la alabanza del venado para que pueda hacer su danza ¿Y instrumentos que usan? Estos son le llaman palo de Brasil Ajá En yaqui le dicen le decimos juchasco Ajá Es cuando un artesano lo hace le saca el centro de la rama esa y hace esto y es cuando hace el ruido y estos son los los bule es cuando hace un sonido un poco más diferente para que se oiga y esto por los guaquí como le dije Ajá y aquí el señor que toca este instrumento aquí debe llevar agua Sí, le ponen agua porque cuando le pegan con el palo Eso representa como el corazón del venado No, como como que está latiendo Sí, como que está vivo y por el venado se lo ponen en la cabeza y danza la persona que le toca danzar Lo hacemos nosotros los artesanos por dentro hay gente que le pone chilicote chilicote hay gente que le pone hielo seco se puede decir y para que no peje nomás pues ya ya está la cabeza Bueno y la gente que quiera venir a ver todo esto por acá a este museo le vamos a poner le estamos poniendo la dirección en pantalla para que usted si gusta venir abren de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y lo más interesante que la admisión es gratis si no quiere si no quiere si quiere venir a pasar una mañana bonita, agradable aquí también hay comida para la gente que venga y lo que sí no se cobra la admisión así que vamos a ir a comerciales y regresamos con más en Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Estrellas en Arizona Busca un buen auto usado visite Chatman Juice Car de la Palo Verde aquí le ofrece un amplio inventario a precios muy bajos y no paga impuestos de la ciudad no tiene crédito no hay problema porque aquí le ofrecemos el financiamiento que necesita gran selección de autos camionetas y SUVs recuerden Chatman Juice Car de la Palo Verde no se paga impuestos de la ciudad Chatman Juice Car de la Palo Verde 5300 al sur de la Palo Verde a un lado del Interesatal 10 o llámenos al 445 4063 Diablos Sport Bar & Grill la casa de la famosa hamburguesa Diablo y la famosa salita de todo Tucson Diablo le ofrece un exenso menú de comida de lunes a viernes no deje de preguntar por las especiales del día a solo 6.95 si lo que buscas es diversión las noches en Diablo son ardientes todos los jueves canta karaoke con el patrón DJ viernes música en vivo con Arizona Norte y Rafa Luchi además DJ Ozzy y especiales en la barra toda la noche sábados baila toda la noche con grupos invitados y DJ Ozzy y recuerda no cover en la puerta Diablos Sport Bar & Grill 2545 al sur de la Craycroft casi esquina con Goflin y Craycroft donde la diversión nunca termina Wilson Moore Ultimate Song con una extensa selección de rines y llantas todos los estilos y tamaños llantas todo terreno y hasta para camión contamos con balanceo y alineamiento láser ahora instalamos profesionalmente sistemas de sonido y alarma además una gran selección de accesorios para autos parrillas burreras estribos lift kits luces y mucho más Wilson Moore Ultimate Song ahora ofreciéndole tres meses de financiamiento con cero de intereses 99% de nuestra clientela es aprobada 4801 al sur de la 12 avenida ¿tiene mal crédito tiene mal crédito y le urge auto aquí en Chatman autos usados del Speedway le podemos ayudar mal crédito no se preocupe nosotros le financiamos y le ayudamos a que arregle su crédito aquí le ofrecemos una super selección de marcas y modelos con los mejores autos usados en todo Tucson si sabe de una persona que busca auto mándelo con Alex y diga que lo vio en Estrellas en Arizona le daremos 150 dólares por cada persona que refiera Chatman Youth Car del Speedway 6001 al este del Speedway entre Wilman y Craig Crab para más información llámenos al 901-5150 o visite la página de internet chatmanspeedway.com Ramón nosotros los yaquis aquí les voy a enseñar cómo nosotros hacemos comida cómo la preparamos todo esto que hacemos nosotros es para las funciones que hacemos tradicional por ejemplo aquí hacemos las tortillas las hacemos con alenga de mezquite y esto lo hacemos casi todo el tiempo y durante la cuaresma nosotros hacemos como o como 100 o 200 estos sacos de harina y hacemos para mucha gente tortillas y eso es muy importante y luego aquí tenemos como lo masamos en esta bandeja y en esta es muy importante para todos nosotros la gente porque nos gusta las tortillas aquí enseña cómo se se tiende la mesa para los para los participantes se tiene que tender de un cierto modo y después hay rezos antes y hay rezos después de comer y luego aquí tenemos que es una olla pequeña pero aquí nosotros hacemos como nosotros le dijimos ustedes le dicen el cocido nosotros le decimos el guacabaqui y hacemos menudo pozole albóndigas y también hacemos chile con carne que también es tradicional para nosotros y seguramente tienen que ir los frijoles y déjame enseñarle aquí arriba estas señoras están enseñando a hacer pan se me hace que de levadura no estoy muy segura pero estas son las señoras que tuvieron un clase con con señoras y señores para aprender a hacer pan como yo por ejemplo yo no hago yo no sé hacer pan pero ahí aprendí y luego aquí esta señora aquí nosotros le dijimos aquí en esta tina aquí es el número 10 que usamos en las fiestas de nosotros y estas tinas nomás las hallamos allá al otro lado y aquí hacemos otra vez el menudo el guacabaqui el pozor y todo eso que requiere y estas fotos que miras aquí son de todas las cocineras que ya se pasaron a otro mundo y nosotros nosotros le dijimos en ya aquí ya se fueron para se o ya se fueron allá con el señor en los cielos que están hechos de pura flor y luego acá abajo donde tenemos aquí donde más antes ahora ya no pero más antes los abuelos de nosotros los bisabuelos tenían el maíz y también estas se usan para medicinas para hierbas y todo eso pero de aquí hicían las tortillas de maíz molían ahora es más moderno ya no usamos esto casi es un poquito de la cocina que les puedo explicar muchas gracias nos encontramos nuevamente en Chapman con nuestro buen amigo Alex ¿cómo estás Alex? muy bien mi querido Pepe aquí estamos en realidad en Chapman del Speedway no se pierda de la ubicación 6001 al este del Speedway en medio de la Craigcraft y la Wilmond aquí estamos con las mejores especiales los mejores créditos y listos para atender a toda nuestra raza todos son bienvenidos y si van a salir de vacaciones y están preparándose para el Labor Day pues aproveche y déjese venir aquí con nosotros porque se va a llevar el carro tenemos no importa el color si es troque para el trabajo o para la familia venga porque nosotros tenemos el carro que usted anda buscando a los mejores precios así es Alex para que se lleven uno de estos hermosísimos carros lo importante nada más con que esté trabajando si tráiganos su último recibo su último talón de cheque comprobante de domicilio y su licencia así de fácil lo demás nosotros nos encargamos recuerde su trabajo es su garantía venga aquí con nosotros y nosotros lo vamos a llevar a que salga manejando este mismo día perfecto Alex hay alguno especial por ejemplo me comentaron que si alguien refería ahorita yo escuché aquí en oficina si mira claro que si mi querido Pepe nosotros tenemos si usted sabe de alguna persona que anda en busca de un auto refiéralo aquí conmigo con la familia Chama pero principalmente aquí con su compa Alex yo los voy a estar atendiendo aquí y por cada persona que nos mande y compre un vehículo aquí con nosotros yo le mandaré 150 dólares así de fácil nada más refiere a lo que hay con nosotros y nosotros hacemos el resto pues ya lo escuchó si es que refiere a la persona al amigo al quien tenga ahí en el trabajo y que necesita auto vengan a ver a Alex aquí de Chama del Speedway dando la dirección por favor y el teléfono Alex una vez más la dirección 6001 al este del Speedway en medio de la Craig Craft y la Whitman Chama del Speedway familia Chama aquí los vamos a estar esperando mi número de teléfono rápidamente 527 89 13 45 ahí aparecen en pantalla y nosotros vamos a continuar nos vemos en la próxima te parece bien Alex ahorita regresamos perfecto continuamos contigo Ramón aquí en Estrellas en Arizona ánimo amigos de Estrellas pues vamos a presentar a Jesús como está mi Jesús bien gracias y usted como está pues andamos bien ya lo veo que anda mortificado porque algo le pasó a su adobe que ya estaba listo platiquen a nuestra gente de Estrellas en Arizona como mezclan este adobe lo mixeamos ahí con el estiércol y luego con esta tierra el estiércol es estiércol de caballo no estiércol de caballo ajá y esta es tierra fina esta es nomás como tierra de tierra tierra si ajá es que se dice clay ok y luego lo mixeamos ajá y luego lo ponemos esta forma esta es la forma para que salga el tamaño del adobe que quieren si salen dos adobes esta forma metemos la forma en el agua y luego lo ponemos allá y luego le echamos el lodo y luego lo planeamos y luego ya esta es la forma estos que están acá estos adobes que están acá les cayó lluvia porque los tenían secando por el sol pero llegó la lluvia y los mojó ya no sirve este adobe ya no sirve este adobe ya no sirve nada el que está tapado es el que sirve el que está tapado sí sirve porque se tiene que secar pero si una vez que se moja ya no sirve ya no sirve ya está perdido ese adobe de plano de plano ajá no te quiten nuevos me estaba platicando que con este adobe hicieron esta casita no esta casita la hicieron con otro adobe con un carrizo ok pero entonces este adobe este adobe me dijo usted que lo íbamos a hacer para hacer un horno donde van a hacer pan sí ajá correcto le vamos a poner el horno allá enfrente de la casita ok para hacer pan o sea que cuando terminen con este adobe van a hacer van a hacer un horno para hacer pan y va a estar a un lado de la casita que le vamos a preguntar a la gente para que sepa la gente como hacen el adobe para las casitas sí ajá correcto tiene un proceso bueno verdad sí está todo bueno aquí oiga hay mucho trabajo hacer las cosas poco a poquito pero ya al final completado todo se ve hermoso toma tiempo haciendo todo pero sale todo va a salir bien gracias a Dios bueno ahorita vamos a ver a las personas que hicieron entrevistar a las personas que hicieron la casita está bueno ok muchas gracias ándale pues seguimos con más para acá a ver aquí tenemos a los dos vamos a decir a los dos albañiles verdad porque 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 mostrarle a la gente como hicieron las casitas este es un ejemplo no más es un modelo que hay aquí en el museo que donde vive la gente por allá en Bícam o donde en Río Yaqui así son las casas las que están por allá pero esta nomás es una muestra como son las casas de allá y usamos esto que es mezquite postes y para la pared usamos carrizo carrizo y para para poder para que quede así la casa hicimos lodo igual como la que hicieron con los adobes es como con estiércol y tierra y ya se le empezamos a echar y ya queda como como mezcla como mezcla y cuando lo van poniendo se va quedando entonces se va quedando como el cemento le tiramos con la mano y ahí están los como queda órale y Anthony que hizo aquí mi Anthony pues este me ayudó bastante aquí fue el chalán como dices y si se portó bien Anthony muy bien y aprendiste Anthony aprendiste que bueno mi trabajador me ayudó mucho bastante porque son tan chaparritas las casas así las hacen chaparritas pues como le dijimos es como una muestra es como una muestra ya son más grandes hay casas que tienen como allá nosotros las hacemos como con cuartitos y así pues bastante más grandecitos y esto nomás es como una muestra por hoy la hicimos así de ese tamaño y aquí la estamos haciendo la cocina pero todavía nos faltó material y nomás la dejamos así y luego aquí afuera van a poner el horno donde van a hacer el pan del que nos habló Jesús ahorita si ahí va a estar el horno para hacer el pan bueno que más nos quieres decir de aquí del misterio de esta caseta tan suave que les quedó no pues le invitamos a la gente que venga a visitarnos para que vean como vivían las casas que por ejemplo y los de adentro para que vengan a visitar el museo que es gratis no cobramos aquí está apareciendo en pantalla otra vez la dirección queremos que la gente vea y tenga el teléfono por si quiere hablar y se anda perdidón pues hable y le dicen vengate por aquí es muy fácil es atrás del casino viejo usted agarra la calle quien no ha estado en el casino del sol viejo pues toda la gente en el casino y nomás la calle está bien derechito se lo trae pero aquí en pantalla está la dirección y está el teléfono para que usted venga y los visite y se va a llevar de veras una impresión bonita y va a pasar una mañana muy agradable vamos a ir a comerciales y regresamos con más desde adentro del museo diablos es por bar and grill la casa de la famosa hamburguesa diablo y la famosa salita de todo Tucson diablo le ofrece un exenso menú de comida de lunes a viernes no deje de preguntar por las especiales del día a solo 6.95 si lo que buscas es diversión las noches en diablo son ardientes todos los jueves canta karaoke con el patrón DJ viernes música en vivo con Arizona Norte y Rafa Luchy además DJ Ozzy y especiales en la barra toda la noche sábados baila toda la noche con grupos invitados y DJ Ozzy y recuerda no cover en la puerta diablos es por bar and grill 2545 al sur de la Craycroft casi esquina con Goflin y Craycroft donde la diversión nunca termina Winsome Moore Ultimate Song con una extensa selección de rines y llantas todos los estilos y tamaños llantas todo terreno y hasta para camión contamos con balanceo y alineamiento láser ahora instalamos profesionalmente sistemas de sonido y alarmas además una gran selección de accesorios para autos parrillas burreras estribos lift kits luces y mucho más Winsome Moore Ultimate Song ahora ofreciéndole 3 meses de financiamiento con cero de intereses 99% de nuestra clientela es aprobada 4801 al sur de la 12 avenida busca un buen auto usado visite Chatman Juice Car de la Palo Verde aquí le ofrece un amplio inventario a precios muy bajos y no paga impuestos de la ciudad no tiene crédito no hay problema porque aquí le ofrecemos el financiamiento que necesita gran selección de autos camionetas y SUVs recuerden Chatman Juice Car de la Palo Verde no se paga impuestos de la ciudad Chatman Juice Car de la Palo Verde 5300 al sur de la Palo Verde a un lado del Interesatal 10 o llámenos al 445 4063 Estrellas de Arizona Estrellas de Arizona Estrellas de Arizona y el ritmo y el ritmo me atreve de repente cuando se baja el sol el ritmo me atreve de repente cuando uno baila se crea que sigue la vida que quiera cuando uno baila se crea que sigue a mí que quiera buscando mi bailadora bailar esta cuna buscando mi bailadora bailar esta cuna oh, 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 oh teneéquita y que lo debajo oh, oh, oh y que está buscando esta cuna そpa!!! !!! !!! !!! !!! !!! SMLUMI Balk rar Biz !!! !!! Cuando se baja el sol, el río me pega de repente Cuando se baja el sol, el río me pega de repente La luna y las estrellas, que siguen a mí desde quiera La luna y las estrellas, que siguen a mí desde quiera Buscando mi bailadora, con el alma y la cumbia Buscando mi bailadora, con el alma y la cumbia Así es, aquí estamos en Diablos Sport Barangrill con nuestra amiga Bárbara ¿Cómo está Bárbara? Muy bien, gracias Le digo con nuestra amiga porque ya me siento como en casa Nos dieron una atención muy bonita cuando llegamos aquí a Sport Al Diablos Sport Barangrill Y sobre todo, pues que se respire un ambiente muy familiar aquí Bárbara Claro que sí, todo el tiempo muy familiar Qué bueno, y hablando de lo familiar, señoras y señores Quiero decirles que aquí en Diablos Es el lugar exclusivísimo de las alitas Sí, así es Y además de la buena comida De la buena comida y el mejor ambiente Y mejor, ahora feliz Perfectísimo Vamos a hablar de la comida ¿Qué horario tienen ustedes aquí en la comida? Hablen de 10 de la mañana a 11 de la noche Pero tienen el horario de comida De especial de 11 a 6 diario Que es 6.95 Diferentes cosas que tenemos en el menú Sea alitas con papas, hamburguesas y todo diferente Algo para cada persona Algo para cada persona Recuerde, son las especiales que hay aquí en Diablos Pero también están los jueves, viernes y sábados Hay algo bien importante, ¿verdad? Platícanos de eso, Bárbara Pues los jueves empezamos con karaoke Viernes es música en vivo con Arizona Norte y Rafaluchi Y los sábados es grupo invitado Perfecto, ya lo ven Jueves karaoke, viernes con Arizona Norte y Rafaluchi Y el sábado grupo invitado Así es que no vamos a decir quién porque son sorpresas, ¿verdad? Son sorpresas cada sábado Y sobre todo especiales, me imagino aquí en Navarra Especiales toda la noche Perfecto Hay algo bien bonito, ¿saben qué? Venir a este lugar Y si no viene a este lugar, se lo va a perder Danos la dirección, por favor 2545 Sur Craycroft Que viene estando en la esquina de Gofflings y Craycroft Perfecto Ya lo saben, entonces Hay que venir a Diablos Sport Barang Grill Aquí desde las 10 de la mañana ¿Todos los días abierto, Bárbara? Todos los días Todos los días abierto Así es que no hay excusa para venirse también en fin de semana Y entre semana a comer con los amigos En los especiales de las comidas o de los lonches Bárbara, nos vemos en la próxima Muchas gracias Gracias, Bárbara Aquí estaremos próximamente en Diablos Y a ustedes les invitamos para que vengan a visitar este fabuloso lugar Vamos contigo, Ramón A ver qué nos tienes ahora tú Ándale, pues Amigos, ¿cómo la vieron? Pues interesante Es más interesante Si usted viene en persona Traiga a sus niños Para que conozcan de estas tradiciones El museo es gratis de entrada Está abierto de lunes a viernes De 10 de la mañana a 2 de la tarde Y queremos que venga y los visite a estos amigos Y usted, amigo mío Nos vamos a ver la próxima semana Pero eso va a ser como siempre les digo Si nuestro Dios Todopoderoso no lo permite Muchas gracias por permitirme entrar en sus hogares Este programa fue traído a ustedes en parte por ¡Gracias! 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 ¡Gracias!